Hola, ¿cómo están? Ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del Team Scenario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. La noticia más destacada es que la madre Francisca Rubato será canonizada y se transformará en la primera santa de Uruguay. Entre Todos conversó con la hermana Nora Asanza, religiosa de la Congregación de las Hermanas Capuchinas, para conocer la vida y obra de su fundadora. Otro hombre que será declarado santo es Carlos de Foucault, que vivió entre los años 1856 y 1910 y fue un religioso francés. Tras su muerte, un grupo de sacerdotes religiosas y laicos crearon una familia espiritual en torno a su imagen. Por eso conversamos con Jorge Márquez y Eliana Cedrés, miembros del espacio Carlos de Foucault, Uruguay. El cotolengo femenino Don Orione atiende actualmente a 80 mujeres ancianas y con algún tipo de discapacidad. Esta obra es dirigida por las pequeñas hermanas misioneras de la caridad y un grupo de voluntarios que invitan a compartir la experiencia del encuentro con Cristo a través de jornadas solidarias. Una invitación al encuentro y a la catequesis es lo que se vivió en el fin de semana del 22 al 24 de abril en la misión Casa de Todos, que se desarrolló en varios puntos de Montevideo. Entre todos, estuvo recorriendo algunas de las movidas para ver cómo vivieron esta experiencia los misioneros. En este número recordamos a un apasionado por la evangelización, el padre Julio Lizaga, que dentro de pocos días cumpliría 93 años de edad. El padre Eliomar Carrara escribió una nota a modo de homenaje de este querido y respetado sacerdote que estuvo durante más de 50 años como párroco de Belén en Manil Norte. La comunidad que te invitamos a conocer en este número es la parroquia San Alejandro y San Pedro Claver, ubicada en el barrio La Mondiola. Esta comunidad se destaca por su participación activa de su comunidad y la presencia de niños en la catequesis. En este número te invitamos a conocer el Centro de Estudio y Difusión de la Doctrina Social Cristiana, que es un grupo de creyentes que busca llevar el mensaje del Evangelio a la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 21 de mayo y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.